En adición a trabajar con diseños de la tienda Silhouette o diseños que hayas creado tú mismo, también puedes importar mapas de bits o archivos de imágenes. Estas incluyen imágenes en formato JPG, PNG y BMP. Estos tipos de archivos simplemente se pueden arrastrar a la red de trabajo en Silhouette Studio o ve al icono de abrir y navega hasta donde tengas una imagen. Puedes ver todos los tipos de archivo que puede abrir al hacer clic en la barra que se encuentra abajo en la pestaña emergente. Yo voy a abrir este archivo PNG. Puedo ajustar su tamaño, imprimir o incluso recolorearlo en Silhouette Studio. Pero hasta ahora el software no sabe cómo cortarlo. Puedes usar una imagen como esta en adición al trazo para asignar las líneas de corte. O podemos hacer Print and Cut una vez que tengamos asignadas las líneas de corte. Asegúrate de ver el resto de nuestros tutoriales para sacarle más provecho a tu sistema y a tu equipo Silhouette. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.liderart.com.mx Nos vemos en el siguiente tutorial.